Por favor, Cuycito, no me falles. Y dime quién va a ganar el partido de Portugal versus Suiza. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, señores, el Cuy dice que va a ganar Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Y repetición del VAR confirma que efectivamente el bicho pasa a cuarto de final. ¡Sí! ¡Sí!